Lo único que quiero es que doy, no te vayas de mi habitación, niña bonita tú eres, atreve, no importa el momento, no importa el momento. Conmoción en Colombia, por muerte de Andrés Cuervo, un actor y cantante que brilló en el mundo artístico. Andrés Cuervo, músico, actor y modelo colombiano de 34 años, falleció recientemente en París, Francia. Se creía que la causa de su muerte podría haber sido un guión, pero según informa un medio de ese país, el actor falleció a causa de un paro cardíaco tras sufrir una crisis de epilepsia en su apartamento en París. Bill Poir hizo un repaso por la trayectoria del artista y sus mayores logros. En 2007, con 19 años, debutó con su primer álbum, Tras de ti, con canciones como No estoy loco, vengo a descubrir tu amor y no te creo. Seguido de esto, lanzó Este soy yo de 2013, proyecto con el que encabezó listas de éxitos en México y otros países de Latinoamérica, gracias a temas como Love, Apareciste y Destino o Casualidad. Sus más recientes sencillos fueron Creo en ti y Mi Sexy Guire. Es recordado por su colaboración con Fanny Lu en No pidamos perdón. Hace unos años, el artista reveló que había sido diagnosticado con bipolaridad, pero esa situación lo llevó a dar un paso más adelante en su carrera musical, logrando un gran éxito en México y España. Algunos fanáticos del artista han comentado sus últimas publicaciones en Instagram con mensajes de solidaridad. La muerte del actor y cantante generó reacciones de pesar en el mundo del entretenimiento. Nuestro más sincero pésame a su familia y amigos durante este tiempo.